No, esas son cosas que hay que investigar. Ellos tienen un compromiso solemne de que esos bienes van a regresar al Estado colombiano para reparar a las víctimas. Y yo creo que es un trabajo que deben continuar. No, esas propiedades no tienen que estar aquí. Y es parte del compromiso de paz que ellos nos van a entregar.